Amigas, amigos, pues gente que trabaja, gente que se dedica a ganarse la vida honradamente y aquí pues observamos a la señora, ¿cuál es su nombre señora? Martita Medel Martita Medel, del Meritito Pénjamo Así es Y veanla ahí hasta donde se viene a hacer la lucha ¿En dónde estamos Martita? Estamos aquí en Tepusa de Villalobos, licenciado ¿Y viene seguido para acá? Sí, cada ocho días Cada ocho días Sí Pues viene ella, amigas, amigos, miren, a vender su mercancía Golosinas, frutita Oiga, esas tunas, ¿de dónde son? Estas las compro aquí con Felipe y Alicia Ajá, a ver si me las muestra Sí, mire, pura calidad de, pura calidad de fruta, mire Es el manjar mexicano, amigas, amigos, la tuna La tuna Pues Martita, que Dios la bendiga y a seguirle echando muchas ganas Muchísimas gracias, muchas felicidades, Rick ¡Gracias! 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 ¡Gracias!